Con una inversión de 500 millones de pesos, se vivió en el distrito Medellín Esafro y la Fiesta de la Diversidad, eventos que propiciaron la visibilización de las diversidades presentes en el territorio, sus memorias, tradiciones y prácticas, bajo el eslogan Reconocernos Alegra. Tres días donde más de 6 mil personas de toda la ciudad se acercaron a la Plaza de las Luces de 11 de la mañana a 11 de la noche a disfrutar de las comunidades afro y sus productos culturales, no solamente la música, el teatro, la moda, sino también emprendimientos de gastronomía, de artesanías y todo lo que implica la comunidad y la cultura afro de Medellín. La tarima fue el espacio principal por donde pasaron 300 artistas afro, llenando de música, cultura y tradición este evento. En la Feria de Emprendimiento tuvimos mucha circulación de público durante los tres días, tuvimos la Trenzatón donde vino muchísima gente a hacerse diferentes peinados, trenzas y bueno, también la asistencia del público a las diferentes presentaciones artísticas. El cierre estuvo a cargo de música con el concierto de las Neurodiversidades de la Red de Música y la presentación de la Fusión Musical Jazz y Ritmos del Pacífico a cargo de Jazzífico para darle paso a Javier Vázquez, ex vocalista del grupo Nietzsche, que cantó hasta la una de la mañana.